La fina es una escuela de programación y para gente que ya saben programar, pero que no son realmente dev todavía. Es decir, gente que aprendieron a programar como por pasión y que les gustan y se dan cuenta que están chata de una pega más clásica en un banco o una gran empresa y quieren volver a esta artesanía digital que es la programación. La programación al final es como un superpoder que te permite hacer cosas sin importar dónde estás ni quién eres o si fuiste a la universidad. Buscamos un lugar en la Patagonia donde tener una oficina que permitiera a la gente desconectarse totalmente del mundo y enfocarse en esta intensidad durante tres meses. Postularon más de mil personas y después de una prueba en línea seleccionamos a 40 personas de toda América Latina. Llegaron a Santiago de Ciudad de México a participar de una hackathon que consistió en desarrollar una aplicación en una sola noche. Diez de esas 40 personas van a ir a la fin a convertirse en reales desarrolladores. Nos gustaría que interactuar un poquitito más con la comunidad sin venir con una solución prehecha a escuchar cuáles son las cosas que las personas necesitan o quieren y ver si nosotros podemos ayudar de alguna manera. Todo está basado en el aprendizaje que se llama peer-to-peer. Básicamente un aprendizaje horizontal donde los alumnos se juntan para hacer proyectos y haciendo los proyectos se entre ayudan, se corrigen, van a buscar soluciones y aprenden juntos. Obvio con mentores y gente con un poco más de experiencia para acompañarles en el camino de aprendizaje. Y vengan con las ganas de mostrar vulnerabilidad porque mostrando sus debilidades es donde vamos a poder mejorar las cosas que hay que mejorar, donde van a poder entrar en un ambiente de confianza y van a poder mejorar mucho como profesional y como persona. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!